señores buenas y bienvenido a tu espacio creación como siempre te damos las gracias y la bienvenida a un vídeo más de nuestro espacio creación como siempre pedirte que por favor no te vayas sin compartir nuestro vídeo señores se hace viral un vídeo en las redes sociales donde un joven ofende y llama señores hasta perra a la alcaldesa del distrito nacional carolina mejía vamos a escuchar lo que dijo este joven yo vine para el mirador sur y bajé con el cable a comprar una botellita de agua y a comprar una botellita de agua con el cable y me quitan el cable y me quitan el cable viene al mirador sur con el cable hace deporte a comprar una botellita de agua yo ni siquiera estoy montando el cable y viene me la quita y me quitan el cable no pero no es que por comprar por comprar una botellita de agua a todos los policías del mirador sur yo lo mando a la mierda ninguno ustedes tienen más poder que yo que lo que ustedes están creyendo y la gobernadora la carolina usted una p de una perra quiero que se están creyendo esa policía del mirador entonces policía yo me lo paso se ha hecho costumbre en la república dominicana que personas para ganar sonidos para darse a conocer para quizá adquirir fama y luego son vamos a decir reconocidos porque hasta entrevistas le hacen hasta un media tour señores ofenden los símbolos patrios los altos las autoridades nuestros héroes de la patria y al final son reconocidos o son venerados vamos a decir porque las sanciones que le da al gobierno o las autoridades no van acorde con las sanciones que deberían de ser sometidas para evitar que este tipo de actos se sigan señores generalizando o se siga realizando ojalá las autoridades sean ejemplares no solamente porque ofendió al alcaldesa y las autoridades sino porque hay que eliminar es radicar la falta de respeto que muchos jóvenes muchas personas están haciendo para ganar fama y para ganar sonidos amenaza llama y ofende a las autoridades demostrando y diciendo que él tiene poder y es bueno que sea un ejemplo que sea un ejemplo con este tipo de personas no te vayas sin dejar tu comentario sin suscribirte y sin compartir nuestro contenido suscríbete y comparte nuestro vídeo gracias